Ya estamos tarde, ya estamos tarde, yo sé que muchos de ustedes están manejando para la casa, por eso quise hacer esto antes que llegaran a la casa. Señores, rapidito, vamos a hacer una cremita que vi en las redes sociales y me encantó, esto no es una receta mía, no sé cómo me va a salir, pero para allá vamos. Vamos a un poquitico de mantequilla, no es saludable, vamos a empezar por ahí porque ya todos ustedes me van a decir, ya estoy cocinando cosas para gordas otra vez. Sí, estoy cocinando cosas para gordas otra vez. Vamos para allá, vamos a coger un poquitico de mantequilla. ¡Ay! Vamos, 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 vamos. Estarca toda esa gente para arriba. Bajito. A esa mantequilla le vamos a echar, señores, ya, acuérdense que hace unos show, les dije, que yo congelo los vegetales para que no se me echen a perder. Eso ahí, le vamos a echar las cebollas. Congeladitas. Muy bonitas las cebollas. También le vamos a echar unos ají que están congelados y no los puedo picar, comete el error de congelarlo así grandote. Miren qué grandes están los ajíces estos. Pero bueno, no importa. Ahí se va a echar. Y después de los ají me falta una cosa. También esto, que es el cebollino. El cebollino rapidito se hace nada. Rapidito se hace nada, le echas tu cebollino. Bueno, después de todo eso, le vamos a echar un poquitico de garlic. Aquí está. No tengo cabecita de ajo. Solo le toca el garlic así. Y nada, vamos a darle una vuestecita. A esperar que toda esa situación empiece a hacerse. Vamos a tratar. Vengan para que vean. Si oye el ruido es que hoy hay una audiencia. Así que me empiecen a preguntar quién está en el camper. Miren acá. Le empezamos a dar vuestecitas. Miren qué belleza. Le dan vuelta a todo eso. ¿Están viendo? Vuestecita, vuestecita. Linda y bonita. Vamos a ver que vuestecitas suban. Miren qué lindo lo que me regalaron por mi cumpleaños. Gracias, Lily. De Putería Exo. Ella me hizo ese regalito y me encantó. Ok. Esta gente va a empezar a cocinarse. Súper rico, señores. Y rápido. Súper rico, rico y rápido. Recuérdense. Vamos a hacer el juguito que le vamos a echar. Porque acuérdense que le dije que era espinaca. Y yo soy fanática. A todo menos a la espinaca. Esto hay que hacerlo de una manera que a mí me guste. Entonces yo lo que voy a hacer para hacerlo más rápido. Es hacerme un jugo de espinaca. Coger la espinaca de la pulpa que queda. Y con eso me voy a hacer la sopita. Vamos para allá. Porque no me parece que me voy a comer esa espinaca asquerosa así. Vamos a hacer el juguito de la espinaca. Porque para cómo le dicen que le echen leche. Yo no le voy a echar leche a esa sopa. Que es una sopa con leche. ¿Qué cosa es eso? Ni que fuera cereal. Qué asco. Yo le voy a echar su buen queso. Que aquí está. Pero leche yo no le pienso echar. Deja que eso está ahí más o menos cocinándose. Vamos. Coño. Difícil esta espinaca. Vamos para allá. Ya ahí está. Ya empezamos ya. Ahí se le echa el juguito de espinaca a toda esa gente. Abre niña para que salga el jugo. No sea bruta. Ay. Ahí está. Vamos a ponerle la espinaca un poquitico. Para que se nos haga más fácil después. Porque esto hay que pasarlo para la batidora. Y la batidora del camper. Es mini size. Yo no sé cómo va a quedar esto. Esto fue una receta que yo escogí. Para no echar a perder eso que ustedes ven ahí. Eso que ustedes están viendo de la juguera. Yo les dije. Coño. Yo lo estoy botando. Yo puedo hacer algo con eso. Esta gente casi ya está. Esta gente casi ya está. Y yo dije. No lo puedo botar. Porque verdaderamente. Para qué. Vamos a echarlo aquí. Hay que hacer mucho, 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 muchísimo espinaca, señores. Muchísima espinaca. No piensen que nada más va a ser la pulpita de la espinaca. Vamos a empezar a tirar. A esa gente para allá. Para que se empiece a cocinar. Ustedes déjenlo ahí. Ustedes no me hagan caso. Ustedes lo hacen con la espinaca entera. Pero bueno, yo pensé que era así más fácil. Y por eso fue que lo estoy tratando de hacer así. Porque la muchacha pasó la espinaca por la batidora. Y yo no tengo batidora. Deberían comprarme una ninja para los cooking shows. ¿Quién va a ser el buen samaritano? Comprenme una niña para los cooking shows. Ahí está. Vamos. Espinaca que tú conoces. Y como compré espinaca, señores. Como si yo comiera eso. Como compré espinaca. Ok. Miren el menjunje. Qué lindo va quedando. Miren eso. Miren todo eso verde. Qué espectacular. No sé. Esto seguro va a saber a rayos. A la espinaca se le va a echar vegetable broth. 100% natural. Según ellos. Vegetable broth. Ahí tú vas a echarle ahí a esa situación. Todo el que tú quieras. Todo el que tú quieras. Tú lo vas a echar ahí. Y vas a seguir aquí en el menjunjito este que les conté. Vamos para allá. Ese juguito no solamente se lo pueden tomar. Sino también se lo pueden echar a la sopita esa. Que supuestamente va a quedar riquísima. Y a mí me está dando una mala de todo. No sé. Vamos a echarle juguito. Espérense. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a parar a esta gente. Vamos a echarle ese juguito para ahí. Eso es pura cosa verde. Qué asco. Pero bueno. Yo les prometí que iba a hacer algo con espinaca y esto es lo que se me ocurrió. Para todo lo que está diciendo. Tienes que tratar espinaca. Tienes que tratar espinaca. Que son ricas. La espinaca sabe a rayos. Es agria. Es una mata que se te pega en los dientes. Y estoy usando espinaca como ustedes no se imaginan. No se pueden imaginar. Y para cómo. Hoy también. Ya saben que jugos por la mañana me los tomé con celery. Me pueden explicar. Yo no sé qué me está pasando. Tengo que encontrarme. Yo no sé dónde está la borda de hace dos meses. Eso es que fui a casa un cabrón que me hizo un jugo. Y ya me enamoré de los jugos. ¿Qué digo a ti? Ahorita se me olvida y empiezo a comer dulce leche. Ustedes no se imaginan. Esto se ha llevado. Toda una vaina. Oye cómo se lleva espinaca esta cosa. Y no sé por qué hay que poner la espinaca en la batidora. Yo la piso en la juguera porque no tengo batidora. No entiendo. Yo les voy a enseñar qué cantidad de espinaca se ha llevado esto. O me vendieron lechuga por espinaca porque verdaderamente. Señores. Se jode con esto. Ay Dios. Miren qué cantidad de espinaca se llevó. Eso no está fácil. Qué barbaridad. Todo eso para un juguito de espinaca. ¿Qué cantidad de espinaca? ¿Qué regalo de espinaca es esta tú? Ya me estoy arrepintiendo. Voy a dejar este cuquinchón por la mitad. Porque esto está en candela. ¿Cómo andan todos? Recuérdense que están los badges. Muchísimas gracias a quien acaba de comprar un badge. Gracias por tu aportación mi amor. Cooperando con el artista cubano. Vamos a echar eso otra vez. No entendí nada. No entendí nada y el jugo. Yo me imagino que esto es para que se haga más fácil. Pero bueno. Yo no me voy a comer eso. Eso parece una vaina de Halloween. ¿Qué coño se me ocurrió a mí botar toda esa espinaca? Qué asco. Miren eso. Qué asquerosidad. Parece moco. Eso no huele a nada. A esto hay que echarle cosas. Le voy a echar un poquitico de tajín. Un poquito de tajín. Esto está malísimo. Qué asquerosidad. ¿Cómo ese señor no se puede comer eso? Miren. Vamos a echarle eso también. Ustedes se ríen. Pero eso está asquerosísimo. Ay, Dios. Qué asco. Entonces tengo que dejar que se hierva. Que se hierva la hierba. Porque eso es pura hierba. ¿Quién va a comerse eso? Eso es una asquerosidad. Ay, Dios santo. Qué asco. Tengo miedo hasta probarlo. Lo probamos. Ay, yo no puedo probar esto. Ay, yo no puedo. Ay, yo no puedo probar eso. Ay, yo no puedo probar eso. Yo no puedo probar eso. Ay, qué asco. Miren esto cómo se ve. Eso es una asquerosidad. ¿Quién se come esto? Dice hasta que si estoy embarazada o está malísimo. Mamá, mira cómo. Señores, eso es una asquerosidad. Cómo ustedes se toman. Y al jugo yo lo entiendo porque tú le echas otras cositas. No está tan mal. Ay, qué agosto está esa mierda. Ay, qué asquerosidad. Yo no sé cómo ustedes pueden. Qué asco. Sí, ya va leche, pero yo no le puedo echar leche porque yo no tomo leche. Yo le voy a echar queso crema. Vamos a echarle un queso crema. A ver cómo sabe. Las cremas se hacen con queso crema, ¿no? Ella le echó leche. Yo compro queso crema. Y este queso crema lo deja afuera. Y miren qué suavecito está. Ay, Dios. Entonces está asqueroso. Por eso, por eso, eso me pasa. Mira esta mano y una espinaca que asquerosidad. Eso me pasa a mí por estar haciendo recetas que no son mías. Por estar haciéndome la healthy. Eso me pasa por estar haciendo recetas que no son mías. Yo le voy a echar todo eso porque esto necesita que sepa algo. Es que se crema es una ricura. No boten los pedacitos de queso crema que quede. Comérselo. Ay, espérense. Vamos a raspar eso. Ahí está el queso crema. Yo lo eché. Esto es una cosita que me quedaron de tipsy cheese el otro día. Y voy a raspar esto. ¿Cómo tú vas a botar queso crema? ¿Tú estás loca? Mira la monja está riéndose. Ella se va a comer a salida, ¿verdad? Miren. Miren. Miren acá. ¿Qué? Miren acá. ¿Qué? Qué delicia. Qué delicia. Qué delicia. Sí. ¿Tú me estás viendo? Ay, miren. Ya se aclaró con el queso crema, coño. Yo creo que había que echarle más. Oye. Y ahora yo como voy a batir todo eso. Miren esto. Directo para Halloween. ¿Qué le falta a eso? ¿Qué le falta? ¿Qué crema? Pero crema es queso crema. Vamos a probar esto. Aquí no hay crema. Espérame, a ver si es crema. Encontré crema. Ay, también le puedo echar leche de coco. ¿Viste ya? Miren. Encontré una crema. Crema. No. ¿No? ¿Leche de coco? No. Ya, miren. Ay, Dios mío. Yo tenía este invitado para tomarse la cremita esta. Pero como ellos son educados, se la van a tomar porque cuando la gente te invita a los lugares, tú tienes que tomarte las cositas, ¿verdad? Eso no está tan malo. No sabe feo. No está tan malo. Yo lo que quiero que vean es reguero. Yo necesito un amargo. Mírenme esto. Qué horrible. Qué horrible. Mira, esta es la que llevo las chicas. Heavy cream. Heavy white cream. Ay, yo tengo white cream aquí. Esa crema, no, pero yo también. ¿De esta? No. ¿Cómo que no? ¿Es lo mismo que me estás enseñando? No, es esta. Mira, es esta. Esta. White... Mira. Mira, esta. Es la que llevo más crema. Esa no. vamos a fregar esto en lo que se termina aquella situación yo no le puedo hacer esas alfredo es que esto se está viendo tan feo más mantequilla esto es una es que ustedes tienen que ver es una película de halloween miren esta asquerosidad una película de halloween cuando están las brujas cocinando ay que asco con lo cara que me costó esa espinaca ah porque hay otra cosa con lo malo que es y lo caro que es esa espinaca lo caro que es esa espinaca bueno señores vamos a ver vamos a mover esta situación de aquí para dentro de mi reguero yo poder terminar esta situación vamos para allá dios santo que cantidad de cosas verdes por estos lados esto parece que vaya que el santo moco vomitó ay miren pueden hacer este platillo por halloween eso si lo pueden hacer eso está genial y hacen este plato como si fuera un plato ay eso tú no te estás mirando tan mal yo estoy exagerando yo creo que yo sí me la voy a poder comer ¿creen ustedes? este cooking show yo me lo imaginé de otra manera vamos a buscar a ver imagínate ahora esto es de aquí esto es de aquí esta es la batidora que hay y eso no cabe aquí ay dios no te empieces a virar que esa mierda verde por tu encamper no me parece yo creo que eso ya está ¿verdad? lo podemos sacar ¿qué ustedes creen? no lo sé yo creo que sí si oyen un grito es que la criatura Otahola no la vino a buscar hoy y entonces imagínate la tuve que cuidar y pues bueno ella está ahí esperando eso tal vez ha salido más mal padre pero bueno ya eso está ¿verdad? ya está cocinado ¿tú crees? tan lindo que esta casola va a joderla con eso vamos para allá santo Jesús vamos a echar eso ahí ay dios ay dios y como yo he hecho esto aquí ahora hay que echar esto aquí ahora señores en todo el tiempo que yo he hecho mis cooking shows yo nunca he tenido un cooking show tan malo donde yo no sé ni qué hacer donde el platillo no es mío esto está guayísimo una asquerosidad y esto ¿por qué no cierra? ah porque estoy haciendo lo mal ay qué caliente sí, sí lo voy a tener que echarle ay qué caliente es esta mierda y cómo se hace esto eso está horrible y qué caliente hija puta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vayan y ríanse de mi ahora que no les voy a dar la oportunidad más nunca en su vida ya uy, qué presión parece Coca-Cola y cómo hay gente mirando cuando llega un show de cosas que yo sí sé ustedes no lo ven y mira cómo hay gente oye, se te sienta ustedes sí se pasan ustedes sí se pasan eso está horrible que se ve buena no seas mentirosa es que las cremas son así las cremas son así vamos para allá ¿con qué queso es este? esa misma mierda dice aquí que no no, eso es lo que hay que se joda no ¿quieren probar la crema? no dice sí, aquí fue el otro primero voy para allá ay, no puedo es que esto es horrible es que son así parece un vómito ay, Dios mío son así coño, esto está buenísimo y son así na, háganla háganla que está riquísimo miren le tienen que echar este queso porque se van a usar el rayo háganla se los recomiendo ya voy mamita ya voy a terminar señora, deja que la niña otra bola acaba de llegar chau